Bueno, pues estamos aquí en otra carrera más Como siempre la radio en Che Gala no manda tiempo Son 17 kilómetros y algo lo que he visto Por vueltas Pero por suerte hasta ha puesto una vuelta Porque el creador está aquí dentro de la partida Bueno, salimos todos juntos ¡Bua! Muy bien, gracias Pero que gente más guarra hay, tío Venga A tu casa, chaval Yo lo siento Toma el guarreado Yo no voy Yo también voy a hacer lo mismo No voy a ser único Y vamos a ver Si me escucháis todo ser guargo, perdonad por la tos Que Tengo mala Tengo tos, estoy resfriado Eso digo que perdonen, tío Por la natos Vamos a adelantar estos dos de una vez Venga En esa curva siempre que le hemos dado rápido Siempre no hemos ido O sea que la vamos a dar Lenta Mira Los tres primeros Con gente rebuff a uno Creo que Superamos a los otros Madre mía, tío Pero Qué guarra es la gente, tío En serio Esto es por querer el primero, eh Pues acá me vienen T20s y todo Pero bueno Pues yo no sé por qué tengo No tengo velocidad Está puesto al alcanzar Que no Y aún así no tengo velocidad Y tengo otro coche tuneado No lo entiendo La verdad es que no lo entiendo Va, adelántame, venga Los dos entities iguales, hombre Ya me había dado cuenta Al principio, eh Venga ya, hombre Tío En serio Venga ya Yo que no te jodo Cuando te adelanto Y tú me jodes Cuando me adelantas Venga ya, hombre Deportividad cero Es que me lo voy a venir, eh Me lo voy a venir Ya verás Mira, es que me lo voy a venir, eh Que me lo voy a venir Eso ya está bien Por guarrear Adder, tío En serio El del Adder Que es el Monkey este raro Ese Monkey que hay abajo El todo No se llama así Pero yo lo llamo así Monkey Mira, tío Hombre Pa' quien te calma, eh Al final voy a pedir los papeles No No Vengo a raise ¿Qué te lo crees tú Que salte por ahí? Esta curva a mí me gusta Darla al revés A ir para allá Vale Eso es lo que quería mirar antes Las vueltas Vamos Chicos Dame tu rebufo Uff Uff Ahí se me dio el coche Ahí Eso ha sido queriendo Ya lo habéis visto vosotros Y la radio la paro Ya decía yo Yo la radio la paro Porque sí Vamos a ver si lo pillamos Tío Están cogiendo rebufo El del Entity Ha sido el que más jodido Eso cada segundo Eso Raúl Raúl y este Tío Tío En serio Macho Para allá Es que son guarros Y con ganas Tío No soportan perder Ok tío Si no soportáis perder Pero aquí juegáis carreras Tío Yo sé perder Pero Perder limpio Tío No puedo guarrear Si sé ganar No puedo guarrear En cambio Si tú me guarreas Yo te voy a guarrear No voy a ser de menos No sé cuánto queda para la meta 6 puntos más Y van todos aquí Pegaos Pegaos A ver Está puesto de alcanzar No Y por qué me quedo sin velocidad Vamos Perfecto Quedamos primeros Vamos ahí Ha estado bien la carrera Pero Si no voy así Porque me han jodido Varias veces La cosa hubiera acabado De otra manera Iba a salvar Al De 85 Pero Me arrepiento Porque así Ponerlo y acabar O sea que Esto no tiene Esto no tiene la posibilidad De acabar Pero Ya se verá Si no hubieras guarreado Hubieras acabado Bueno Acabamos primeros Ha estado bien la carrera A mi me ha gustado Intentaré dejarla Abajo en la descripción También tenéis mi twitter Abajo en la descripción Y Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Un saludo Y adiós ¡Gracias!